Trabajo Voy a llevarla el lunes, el martes cuando vaya voy a llevarla a la firmadora. Claro, a caballo. La recuerdo de que, el tirano a caballo. La recuerdo de que, el tirano a caballo, el tirano a caballo, el tirano a caballo. La recuerdo de que, el tirano a caballo, el tirano a caballo, el tirano a caballo.